Bueno, como no, como no, mucho gusto, que bueno, hay mucha gente que tiene composiciones, que uno no sabe donde está el pago. No sé si es un atrevimiento de mi parte lo que voy a decir, pero yo tuve un encuentro esta tarde con algo que me dejó sorprendido y fue escuchar al hijo de Alex, con unos proyectos que tiene, con unos temas que tiene, que yo de verdad no sabía que era tan de verdad la cosa, o sea, me quedé sorprendido hasta el punto de que ya conseguí una canción que va a ser la que va a sustituir a mi niña para el próximo álbum, si Dios quiere, porque hay talento de más y yo creo que ese tipo de trabajo no pueden perderse y desperdiciarse sin que la gente lo conozca. Bueno, vamos a ver si Dios ayuda a ese niño que ya tú lo has bautizado y ya ha dicho por lo menos de su talento. Fuera de ser, él está fuera de ser, él está fuera de ser. Gloria a Dios, lo dijo el Torito. Así es, así es. Bueno, mira, entró ahí a propósito. El Gerard. Entró ahí a propósito. Saludos Gerard. Enfóqueme a mi hijo que entró ahí. Dame el favor. Sí, sí, sí. Él vino. Un tipo con presencia, un tipo. Él vino junto con el Torito. A la gente que se grabe esa imagen de ese muchacho, ¿no? Que lo vean para que después cuando se peguen digan, carajo, el Torito lo dijo. ¿Verdad? Ahí está, bien chévere. Ok. Bueno, saludo mi hijo, bienvenido acá. Él está en el país y aquí está con el Torito compartiendo también. Muy bien. Ya se perdieron los detalles para enamorar. Ya ni flores de chocolate se han de regalar. La serenata en la ventana donde fue a parar.